Y muy apreciado hermano y amigo, soy el misionero Dr. Núñez Estrella. Bienvenido, bienvenido a la reflexión de hoy con la Biblia abierta. Para esta ocasión, la redención. No se olvide de visitar mi canal de YouTube, Dr. Núñez Estrella, para temas de medicinas o mensajes bíblicos. Todo para la gloria de Dios. La reflexión bíblica de hoy la encontramos en Romanos capítulo 3, versículo 24. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Redención significa recuperar por compra pagando el precio de rescate. Pasajes bíblicos como Romanos, este que he leído, Efesios capítulo 1 y Colosenses capítulo 1. En todos ellos se enseña que por medio de su muerte, Jesucristo nos ha rescatado del pecado y sus consecuencias, siendo su sangre el rescate. Ese fue el pago que nuestro Señor Jesús hizo en la cruz del Calvario. Pero aquí en este versículo de Romanos 3, 24, el apóstol le enseña que somos justificados gratuitamente. No es algo que podamos ganar ni comprar, sino algo que nos es ofrecido como un don. Luego aprendemos que somos justificados por la gracia de Dios. Esto sencillamente significa que es totalmente aparte de todo mérito en nosotros mismos, por lo que a nosotros respeta. Es inmerecido, no buscado y no adquirido. A fin de evitar confusiones, deberíamos detenernos aquí y también explicar que en el Nuevo Testamento hay seis diferentes aspectos de la justificación. Se dice que somos justificados por la gracia, por la fe, por la sangre, por poder y por Dios y por obras. Pero no hay contradicción ni conflicto. Somos justificados por la gracia. Esto quiere decir que no lo merecemos. Somos justificados por la fe. Esto significa que tenemos que recibir la justificación creyendo en el Señor Jesucristo. Y somos justificados por la sangre. Esto se refiere al precio que el Salvador pagó para que pudiésemos ser justificados. Somos justificados por poder. El mismo poder que resucitó al Señor Jesús de entre los muertos. Somos justificados por Dios. Él es aquel que nos cuenta justos. Y somos justificados por obras. No significando que las buenas obras ganen la justificación, sino que son la evidencia de que hemos sido justificados. Somos justificados mediante la redención que es en Cristo Jesús. Redención nuevamente significa recuperar por compra. Entonces, en otras palabras, su preciosa sangre fue el precio de la redención que fue pagado para dar satisfacción a las demandas de un Dios santo y justo. Si alguien pregunta, bueno, ¿a quién le fue pagado el rescate? Las escrituras no sugieren en ninguna parte a quién se hizo un pago específico. El rescate no fue pagado a nadie, sino que fue un ajuste abstracto. O sea, un concepto que dio una base justa por la que Dios puede salvar a los incrédulos. El precio a cambio de la liberación aparece en Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 6, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Recordemos que un rescate es un precio pagado para liberar o poner a alguien en libertad. Este rescate es por todos. Esto significa que la obra del Señor Jesús en la cruz del Calvario fue suficiente para salvar los pecadores. Y este versículo es uno de muchos que enseñan que la muerte de Cristo fue sustitutoria, murió a favor de todos. Que lo aceptemos o no es otra cosa, pero permanece el hecho de que la obra de Cristo fue suficiente en su valor por todo. En otras escrituras que hacen referencia a la muerte de Jesucristo, como comprándonos o adquiriéndonos, aparecen en Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 20, donde se enseña que la redención no solo significa liberación, sino también pertenencia a un dueño. Somos del Señor por redención. Fuimos comprados por precio. En la cruz vemos la etiqueta con el precio que el Señor Jesús nos puso. Romanos, capítulo 3, versículo 20. Ningún ser humano será justificado por guardar la ley. La ley no fue dada para justificar a las personas, sino para dar el conocimiento del pecado. En otras palabras, no en el conocimiento de la salvación, sino en el conocimiento del pecado. Nunca podríamos saber qué es una línea torcida si no conocemos también la línea recta. La ley es como una línea recta. Cuando los hombres compararon con ella, ven los torcidos que están. Podemos emplear un espejo para ver que tenemos la cara sucia, pero el espejo no ha sido diseñado para lavar una cara sucia. Y un termómetro indicará a quien indica que tiene fiebre, pero tragarse el termómetro no curará la fiebre. Bueno, la ley es buena cuando se emplea para producir convicción de pecado, pero es válido como salvadora del pecado. Como dijo Lutero, su función no es justificar, sino aterrorizar. Un beneficio del que disfrutan los justificados se encuentra en Romanos capítulo 5, versículo 11. Hemos ido, hemos recibido ahora la reconciliación. Deberíamos observar que Dios no necesitaba ser reconciliado. Era el hombre quien lo necesitaba porque estaba enemistado con Dios. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. En otras palabras, él estaba reconciliando al mundo, pero lo que estaba haciendo, lo estabas haciendo en la persona del Señor Jesucristo. Por lo tanto, hemos recibido la reconciliación, cosa que Dios hizo cuando nosotros éramos a un enemigo suyo. Por lo tanto, Dios no solo da el primer paso, sino que también efectúa en Cristo la reparación necesaria para que se produzca la reconciliación. Por supuesto, al pecador le toca responder a esa obra de Dios para que la reconciliación se consume. Como dice Segunda de Corintios, enseña aquí capítulo 5, versículo 20. Reconciliados con Dios. Amigo, el apóstol Pablo no está aquí diciendo a los corintos que se reconcilien con Dios. Ya son creyentes en el Señor Jesús, pero les está diciendo que este es el mensaje que predica a los que no han creído en el Señor Jesucristo para salvación. Allí donde Él va directamente. Su muerte vicaria satisfizo todas las demandas rectas de Dios. Jesucristo vino para morir en la cruz, para que podamos andar en su luz, porque su muerte vicaria sustituyó por nosotros en la cruz y cumplió por nosotros. Por medio de la fe en Jesucristo, nuestros pecados son perdonados por su muerte vicaria y sacrificial en la cruz. Iglesia hoy es la proclamación clara de la salvación de Dios en la muerte vicaria y sacrificial de Jesucristo en la cruz. Así que, amado hermano, usted que ha creído en el Señor Jesucristo, siga proclamando la salvación de Dios en la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Amigo, todavía estás a tiempo. Jesucristo murió. No lo siga crucificando. Ven a Él. Créele a Dios. En esto debe pensar. Será hasta la próxima la voluntad de Dios. Que Dios siga bendiciendo tu vida junto a los tuyos.